¡Cielo de Encantos! De alegrías y sentimientos, bellenas de inspiración, la sonrisa de tu pueblo Siento el palpitar, de alegría en mi pecho, bellos zonas de mi tierra llegan con el viento Emociones van, dulce mi lamento, y en tu luna currambera bailan mis recuerdos Y una suave brisa, llena el firmamento, de estrellas y luceritos que alegran mi pensamiento ¡Y llegamos de nuevo! ¡Eh! ¡Eh! Siento la alegría en la calle, voy buscando a mi morena que en la noche se prendió Con templantes y verbenas ¡Eh! Con sabor a bananas Añoro tu Navidad, ver a los niños contentos, la fiesta de carnaval, que me trae lindos recuerdos Quisiera viajar con mis sentimientos, en una noche de cumbia, ritmo y movimiento Echar a volar mis penas al viento, y al compás de tus palmeras cantarle a tu pueblo Y una suave brisa, llena el firmamento, de estrellas y luceritos que alegran mi pensamiento No se lo tiene, ¡Eh! 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 Los cielos tienen un encanto, se oyen pintos y sirenas, se alegran mi corazón, es noche barranquillera. Canto al ritmo de la noche y el sabor corre mis penas, guardado en mi corazón llevo la sonrisa de ella. Los cielos tienen un encanto, se oyen pintos y sirenas, se alegran mi corazón, es noche barranquillera. Nuestra piel siente en mi canto, tierra de mujeres bellas, que al ritmo de mi tambor, van moviendo las caderas. Y este es el sabor de mi tierra. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Que si a usted le gusta la fiesta, vamos a la calle a echar un pie, a él. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Ya él, ya él, con las manos y con los pies. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Pero que baila, baila y goza con este rico bebé. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Que van a darle de un tumbao como el que le gusta a usted. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Que si a usted le gusta la fiesta, vamos a la calle a echar un pie, a él. Vamos a la calle Chomé, a él, a él. Ya él, ya él, con las manos y con los pies. Y me voy.